Ay corazón, entiéndelo Ella te olvidó, acéptalo Ese fue tu error, tratarla mal Ella si te amó, no la supiste amar Ay corazón, ya solo te queda suspirar Por aquel amor que dejaste escapar Pero sabes que, mejor ponte a bailar Ay corazón, entiéndelo Ella te olvidó, acéptalo Ese fue tu error, tratarla mal Ella si te amó, tú no la supiste amar Y es Adrián Beltrán, el cantautor de Oaxaca Cuando sabes que, mejor ponte a bailar Gracias por ver el video.